Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio pie Si ella cantar mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí, si está junto a mí Cada día en la conquista, la protagonista, la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Yo vivo también Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue, no tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir, desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir en mí Y de pronto llegará un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, 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 desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue, se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir, desesperada Pero tengo que salir, tengo que escapar al fin de ti De mí, de mí, de mí, oh sí Y dejar la oscuridad, sepultada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, 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 desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue, oh, 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 desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, desesperada 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 Oh, 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 oh Hey Uh, 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 uh Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo De nuevo Yo quisiera Solo por esta vez Robar Robarte con una mirada Un beso que te llegue al alma Y que el mundo supiera Lo que hay entre tú y yo Me está matando este silencio, por favor Y es que te sigo pensando Y es que te sigo pensando Cada vez imaginando Cuando la pasas conmigo Sé que tú sientes hoy lo mismo Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo ni cuándo Me he vuelto loco por ti Dime qué le hago si este corazón Tito te ha elegido a ti Te sigo pensando Siempre imaginando Oh, 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 oh Yo no te prometo enamorarte Antes de conquistarte Vamos pasito a paso No hay por qué precipitarse Llevo 30 veranos En el equipaje Para que la señorita No se estresa y se relaje Quiero pasarte a mí No me conteste Sé que el que no quiere Pero luego se interesa Que seamos amigos Yo sé que sientes lo mismo Y es que te sigo pensando Cada vez imaginando Cuando la pasas conmigo Sé que tú sientes hoy lo mismo Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo ni cuándo Me he vuelto loco por ti Dime qué le hago si este corazón Corazoncito te ha elegido a ti Dime qué le hago Ay, ay, ay Dime qué le hago Ay, ay, ay Dime qué le hago Ay, ay, ay Ay, si este corazón Corazoncito te ha elegido a ti ¿Qué tal no fue coincidente a Carlos? Y es que yo sigo pensando Si conocerte fue el destino para mí No me digas cómo fue Ni tampoco para qué Lo que importa ahora Que tú estás tan sola Ahora sácate ese clavo Dile que tú estás conmigo Que yo soy tu clavo Y que no soy tu amigo Y es que te sigo pensando Cada vez imaginando Cuando la pasas conmigo Si no quisiera nada a medias Pues soy tu reina No me digas Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo Sigo extrañando Yo no sé cómo Ni cuándo Me he vuelto loco por ti Dime qué le hago Si este corazoncito Te ha elegido a ti No me digas No me digas Convivimos con el miedo a perder la libertad, miedo a nuestros sentimientos, miedo a la felicidad. La vida no está muerta, dormida nada más. Un beso la despierta y la sientes respirar. De mujer a mujer, sola frente a mi espejo. De mujer a mujer, me repito el consejo. Libera tu corazón, sigue su inspiración. El amor sienta mejor. Somos perlas encerradas. En su escuche de cristal. Unas flores cultivadas. Bajo luz artificial. De mujer a mujer. De mujer, sola frente a mi espejo. De mujer a mujer. Me repito el consejo. Libera tu corazón, libera tu corazón. Sigue su inspiración. El amor, el amor. Lo sienta mejor. No estamos más seguras. El amor. Lo sienta mejor. Nuestra soledad. Un toque de locura. Es una necesidad. De mujer a mujer. De mujer, sola frente a mi espejo. De mujer a mujer. Me repito el consejo. Libera tu corazón, libera tu corazón. Sigue su inspiración. El amor, el amor. Sienta mejor. Nuestra soledad. Un toque de mujer. 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 Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se esconde Esta es la que crece ante la adversidad La que ya no pierde el tiempo dando excusas La que se levanta cada día Positiva y con todas las de ganar Esta es la que ya no mira el reloj La que se merece empezar de cero La que se valora mucho más La que ignora el miedo Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se esconde Y hoy empieza un sueño Y quiero vivirlo Sin pensar a dónde voy tan solo Queriéndome como soy Y aunque no sea fácil Ya lo he decidido Hoy mi mundo gira en el sentido Que marca mi corazón Esta es la que nunca se esconde Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que busca felicidad Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, mucho cuidado Cuidado, Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Con solo una mirada, con solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer Con solo una llamada, aún de madrugada Me puedes derretir, me puedes convertir en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con solo una caricia, tu pelo en mi almohada Me puedes engañar, me puedes castigar, que nada cambiará Me pregunto si causo el mismo efecto en ti Me da miedo pensar que algún día no exista Con solo una mirada, con solo una palabra Me puedes derretir, me puedes convertir en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con solo una mirada, con solo una palabra Solo una mirada, con solo una mirada Solo una mirada, solo una palabra Solo una mirada, con solo una mirada Solo una mirada, con solo una palabra Solo una mirada, con solo una mirada, con solo una mirada Solo una mirada, con solo una mirada, con solo una mirada Suavemente Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma para acá Para tu amor De arena y sol Arena y sol Arena y sol La marea Canta su canción Una sensación De aventura Y caemos En la tentación De volver a hacer Más locuras Me da con cielo Como fuego Arena y sol El mar azul Contigo yo Conmigo tú Espuma para acá Para tu amor De arena y sol De arena y sol En más alte y sol Ah, oh, 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 oh. Lentamente, suavemente Arena y sol, en mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor De arena y sol, en mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor De arena y sol, en mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor Me pregunto mil veces ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién dirige mi mente? Junto a la de los demás ¿Qué poderes en la sombra? Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime sin secreto Toda la verdad No le tengas miedo Somos unas marionetas Otros nueve siglos No se quitan la careta No sabemos cómo son Utilizan las palabras Solo para confundir Solo para confundir No sé si la esperanza Conseguirá sobrevivir Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Que poderes en la sombra Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad Marta Sánchez, en uno para todas Nuestra presidenta del jurado Abanderada de la canción española por todo el mundo Y como decía, número uno en la actualidad, en México Y como una dulce mancha de aceite extendiéndose por toda América y por supuesto por toda España Enhorabuena Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tus sextos sentidos Suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, mucho cuidado Cuidado, cuidado Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten, mucho cuidado Lo quiero todo De ti, tu labio Tu cariño lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos